Con esta pandemia aceleraron su cierre, otros realmente fue un tema imposible sostener la parte de nóminas, de gastos corrientes. Entonces, es por eso que con la Red Mexicana de Franquicias estamos generando un programa para que podamos en su momento reforzar el tema con los locales, hacer una bolsa o un listado de los diferentes locales para de manera directa pasárselos a las franquicias y acelerar el proceso de contratación para que podamos reactivar de manera directa y eficiente este tema de los locales vacíos. Sin embargo, estamos hablando de cerca de 2.000 empleos perdidos. Con esta temporada o con este horario de ampliación también podemos generar empleos temporales tanto en seguridad como en personal de atención al público. Y, lógicamente, lo que normalmente veníamos manejando era entre 30 a 40 años.